Muchas bendiciones amigas y amigos del día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes nada más y nada menos el horóscopo Géminis del 15 al 21 de mayo de 2017 expresado por los cielos, certificado por la carta de los acuerdos, 4 copas y el sol hoy vamos a dar un mensaje para Ecuador si señor, mensaje para Ecuador de alguna forma, de alguna manera expresado por los cielos y certificado por dicha carta que ve en pantalla para Géminis del 15 al 21 de mayo los acuerdos a nivel del trabajo los acuerdos a nivel del trabajo vienen a decir que los de Géminis del 15 al 21 de mayo se sentirán con mucha paciencia, mucha calma aunque algunos empujoncitos para que se apuren, esos empujoncitos vienen representados por esas dos panteras negras que ves en pantalla pero levantarán sus brazos en señal de decirle a las personas que los intentan empujar como que qué quieren, qué están exigiendo, qué más desean un 4 de copas Géminis a nivel del amor, un 4 de copas viene a hacer referencia a Géminis a que como mujer estarás muy florida, estarás muy resplandeciente por lo cual podrás encontrar la mano de varios que se tiendan hacia ti y se tiendan ante ti mira qué bonito Géminis el sol el sol a nivel personal viene a hacer referencia como te venía diciendo, te sentirás en el caso de los hombres muy fuerte ¿ok? verdaderamente fuerte y con ganas de alguna manera de levantar, de hacer emprendimiento, de hacer ejercicios ¿ok? excelente por ti Géminis el mensaje para Ecuador, ¿qué tenemos por aquí? ujú, ujú, la carta de esto es el dispensador habla de que muchos se sentirán con un gran sentido de generosidad y sus manos estarán brillando en luz de diamante y en estrella de luz excelente por ustedes amigas y amigos de Ecuador bien, este fue el mes, el horocopo Géminis el 15 al 21 de mayo de 2017 con el mensaje específicamente Ecuador recuerden, este fue el horocopo de Enrique y para apoyarlos desde...